Sol de mierda, me está pegando en la jeta. ¿Qué te sabés cantito de cancha vos, che? No, no ve sin ninguno. Apenas el Las Boys. Yo me lo acepto. Vamos a jugar al fútbol todo. Yo no puedo ni en PEDE, pero no importa. Me canso ahora sí. Esto va a carcelar, ¿eh? Se juega a la B y viene con el pecho y un lado orgulloso. Y un lado orgulloso de su equipo. Está muy bien. Ah, y el puso abajo. ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Qué pasa en las escuelas? ¿Qué pasa? Ah, sí, es uno. Tiene que hacer que entre ahí, pero que no. Gracias. Me parece que quede... Que el que llegue hasta la línea... Hasta la doble línea amarilla, pero por el medio del costo. ¿Hasta enche de basura? Ah, tache de basura. Y no tiene que salir. Ah. Ya, acá sí. Ah. ¡Vamos! Ah, no parece tan imposible, che. Pero acá hay que ir a tantas personas de nadie a hacer toques. Es fácil decir... Es fácil decir... Ah, sí. Es fácil hacerlo. Y después cuando vas a intentar... Después te querés pegar un conchazo en las pelotas. Al menos me iba a faltar. No hagas... No hagas. No, no hagas. No, está... No. No, no. No, no. la madre, yo del brazo, yo no puedo yo también la chica de las gafas un saludo para tu marido ahí está de donde son? de la plaza de la plaza está bien, ¿me viste? ¿me viste? ¿y qué? ni el bol, saco ¡chipen, chipen! esperá que se corte y ahí empezamos ¿qué? ¡que digan otro más, que digan otro más, que digan otro más Otro, ah Me cago en el desenfoque Se loco, repartí por lo menos 200 pesos cada uno No vino, no vino todavía, se fue Ah, no son los dos primeros Hay que integrarlos La concha de tu mar, gol boy La concha de tu mar, gol boy De mi re puta madre, mi re puta madre Se fuera a la fila Tengo que trabajar Bueno Está con los chicos ¿Van a seguir amando? Bueno, nos vemos Pensé que teníamos que esperar a otro ¿A qué otro? Falta otro más Por lo menos hoy desde la tribuna Vamos a armar todo un círculo acá ¿Viste? Sos tribuna ¿Son tan amables? Sí, estoy de fondo En sus casas se ven en la tele La próxima ojalá puedan jugar ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Una vez vinieron a la villa del parque Y me los perdí por pelotudo Uy, mira Mira por un lado Yo jamás pensé Me calenté tampoco por hoy Mira de casualidad Ese gigantesco micrófono que siempre aparece Sí El micrófono Ese micrófono exterior El micrófono exterior No, quería comprarte No Bueno, después cuando venga mamá Nunca terminamos en un barcito acá En un Starbucks Ah no, ella comió, no importa Yo no comí Justo, a un Starbucks Yo también Starbucks, ¿qué me sacaste todos estos peines? Eh, me hace convenciones Además del infierno Me hace convenciones Che, vos no te conectás nunca Estás siempre invisible Me dice Eh Eh Después les muestro mi Facebook A ver Les muestro Por favor a todos Hacemos como una suerte de herradura así Están todos atrás mío Y yo tengo acá los participantes Vamos a hacer una herradura Justo una herradura Mirá vos Herradura Igual Cosa donde va el caballo S'mon S'mon Llego a pelotudas Jajajaja Jajajaja Jajaja Aprovechen el círculo que está acá abajo de un paro Para pararse así El círculo abierto Ah El círculo este Si quieres vamos a aprovechar esto Mirá Esta línea Esta línea va a quedar 3 Ahí aparece La línea Vámonos, no lo sabe, vámonos carajos. Después justo me preguntaba a mí, me quedaba pegando un tiro en los huevos. Pero hubiese sido mejor participado. Después me agarran a mí y bueno, la voy a terminar cagando. Es que eso me caracterizo. Preguntemos qué día sale, dale. ¿Saldrá hoy o no? Una vez me habían grabado lo de telenoche y salió creo que ese mismo día. Depende si... Va igual, la cámara debe tomar a todos. Por suerte no me voy a preocupar por salir en el área segura. Si alguien dice una perotudez muy grosa, lo cortarán. Se va a querer matar cuando venga Manu. Si por ejemplo digo la respuesta de Foromedios, lo cortarán. Foromedios.com Dale, dale. Dale, dale. Dale, dale. Grita. La respuesta es Foromedios. Grita Foromedios.com No, a ver si me echan. Te va a dar una patada en el culo, seguro. Digo, cuando esté por terminar. Dale. Es una respuesta. Si es una pregunta donde hay que responder más demandas. Si es una pregunta donde hay que responder más demandas de eso. Aunque no vas a saber. No son tan amables. Ahora cuando venda 20 mil pesos, Jujuy va a decir vamos. Y estaría bueno que todos ustedes estallen también con un vamos. Si todos levantan los brazos va a quedar lindo para una promo. ¿Puedes ver? Vamos a ensalcar lo que sería. Vamos. Vamos. Perfecto. Quedó muy gentil. Vamos a la mierda. Seguimos en este especial donde hoy te podés ganar hasta 20 mil pesos. Hay cinco ilusiones. De las cinco ilusiones van a quedar tres. Vamos a sacar sobre. Un sobre juega derecho. Y los otros cuatro sobres arman dos duplas. Así que nos acomodamos y arrancamos. Corte. Corte. Action. Inicio de espacio publicitario. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. Espacio asignado por la Dirección Nacional Electoral. En la vida hay que elegir. Aguanta la Dirección Nacional Electoral. 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 Ese tipo usa unos auriculares Beats. ¿Vos lo traes a Sofi? No, ahora hay cualquiera. ¿Vos lo traes a Sofi? Sí. No sé, voy allá. ¿Vos lo traes a Sofi? Sí. 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 Bueno, vamos a arrancar y me voy a dar un gusto. Este programa está lleno de homenajes. Así que ahora es... Dale, nena. Tenés que entrar antes, querida. ¿Eh? Revolvé un poquito. Revolvé. Ahí está. Tampoco tanto. Tampoco tanto. Bueno. Fíjate. Vamos a ver. Van eligiendo sobres. Agarran un sobre, hay uno que va a jugar derecho. ¿Está claro? Después se van a armar dos duplas. Y esas dos duplas van a cubrir una consigna de las cuales van a quedar una sola dupla. Y ahí vamos a tener dos personas, más el sobre que va derecho. Los tres que van a jugar en este especial por 20.000 pesos. Tengo un sobre. ¿Este? ¿Está seguro? Vamos a ver. Nadie me está pegando en los ojos. Vamos a ver. ¿Este? Muy bien. ¿Un sobre? Téngalo, no lo abra. ¿Un sobre? Téngalo, no lo abra. ¿Un sobre? Téngalo, no lo abra. ¿Un sobre? Olvídate. ¿Muy bien? ¿Este es suyo? Estuviste bien, nena, eh. Pablo, que verá no morder plata. Vamos, nena. Porque saca tu cara. Bueno. Quien saque mi cara, juega derecho. Vamos a arrancar primero con el amigo motoquero. ¿Ya llamó tu vieja? No estás atendiendo llamados en este momento. A ver. ¿Quiere que lo saque yo? Vamos a ver. Siempre quise estar en este momento. Un mariano pelujo te hace 20 minutos. Me pido a todo silencio, por favor. Quien tenga la cara del pelado. Eres suyo. Va derecho. Vienen las caritas de entomé. Olvidate. ¿Nervioso? A full. Tu respuesta siempre es solo olvidate. ¿Vamos de vuelta? Sí. ¿Nervioso? Olvidate. Olvidate. La cara. O la manito. O el color. Que le tocó al motoquero. Recuerden que va a haber un pamo de jucuy. Va a haber explosión de la gente. Juega de ocho. ¡Juega de ocho! La magia del Photoshop. Vamos a ver las duplas. Ya vas derecho. O sea, arrancaste derecho. Lo que no quiere decir es que no termines en el casino otra vez. Venga para este lado. Relaje. Quédese un poquito con su sobre. ¿La cornetina pispió? No. No.